Buenos días, buenos días, buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Quiero saludarles en este día con motivo de celebrar mi cumpleaños. Hoy estoy cumpliendo años. Gracias a Dios estoy vivo. Estoy contando mis 58 años ya y con toda, a toda honra. Buenos días, buenos días. Bueno, me acabo de levantar y tomando un café, pues el dulce me molesta. Bueno, quiero contarles, bueno, informarles más que todo. Después del partido que vamos a tener el 15 de febrero de 2022, pues después de ahí, trabajando en ese proyecto que aún estamos, ya estoy pues todavía llamándole a la gente que se inscriba en la página para, en la hoja, para poner la gente a jugar, que vamos a ir todos, vénganse, vénganse todos. Mujeres, jovencitas, todo, todo, hombres de cualquier edad, jóvenes, vamos a disfrutar, a divertirnos. Después de ahí, quiero informarles que estamos trabajando con el proyecto de ponerle las, este, este, las, los, las defensas, o lo, o lo, en inglés le llaman rails, como que se llaman, las defensas, los, los hierros del puente, ¿verdad? Los laterales. Solamente en el puente estamos trabajando por ahora. Y también le dijimos al, bueno, yo le dije al soldador, mire, le dije yo, me gustaría que le pusiera alrededor, porque es un barranco, uno cuando va manejando, yo cuando voy manejando, de San Antonio, o de aquí de La Loma, para allá, o de San Antonio para acá, ¿qué es lo que pasa? Aunque lleve un carro nuevo, sea viejo, nuevo, lo que sea, cualquier carro, o la llanta, o la llanta, este, este, lisa, esa llanta, cuando usted frena, porque es una calle de montaña, cuando uno llega ahí y está muy empinada, cuando uno pone el freno, los que manejan sabrán, si va muy rápido, el carro de arena, o piedrita, o piedra puma, por ahí, el carro tiende a deslizar un poco, aunque, aunque esté la llanta bastante nueva, y cuando uno pone el freno, tiende a deslizar, por eso, los invito a que vayamos despacio, cuando, en esa calle, ¿verdad? Y, bueno, estamos, este, y le dije al soldador, que si él se pone a, si él hace el puente, la marada del puente, y después, a la orilla, tapando el barranco, por eso que se puede ir un vehículo, si se desliza un carro, que se graban los frenos, inmediatamente eso va al vacío, a este lado, o al otro lado, antes de entrar al puente, recuerden que ahí se mató, se fue a un camión, ya ahí, al río, esos rieles, y aún, esos rieles que le están poniendo todavía, son muy débiles, pero por lo menos, se le está poniendo algo, esos rieles que cuando el camión se fue al vacío, al río, estaba, ya tiene como, ¿cuántos años tiene? Uno, dos, tres años, no sé, que se mató esa persona, o dos, una, dos personas, no sé, que era de San Juan Tepesonte, habitante de San Juan Tepesonte, si no es de La Loma, del Cantón La Loma, o de San Antonio, no importa, no importa quién sea, lo importante es que se salve una persona, no esperemos a que un amigo, nuestro padre, nuestro hermano, nuestros hijos, alguien se vaya a caer al vacío, no esperemos eso, hagámoslo ahora, ahora que nosotros podemos invertir algo, un dólar, cinco dólares, diez dólares, no importa, podemos, nosotros en los Estados Unidos, trabajamos y podemos, podemos ganar, ganar los dinero, y podemos invertir unos 500 dólares, por metales, compremos los metales, pongámosles a toda la calle, necesita toda la calle, tubos gruesos, y defensa a los laterales, para que alguien de nosotros, alguien de allá, no se vaya a caer en esa calle de montaña, eso es demasiado, ¿cómo le puedo decir?, peligroso, entonces, yo los invito, ya que están terminando, el puente ahí, el soldador, por hoy parece que termina, ha trabajado tres días, el monto, les digo, desde ya, me dijo él, el aparato, el soldador, el aparato, con gasolina y todo, él lo renta, él lo va a rentar, vale 60 dólares, y él está cobrando, ahí alrededor de, no sé, quizás 40, me dijo él, le va a salir como en 100 dólares, diario, solo yo, me dijo, y necesito ayudante, ah, vaya, le dije, está bien, le dije, yo le voy a pagar solo a usted, el aparato y a usted, verdad, no importa los días que sean, lo importante es que trate, no, me mandó otro video que no se podía, porque están las piedras, no se puede abrir hoy, y esto y el otro, pero al final veo que me ha mandado un video hoy, y veo que sí le ha hecho un, alguito, alguito, bueno, pero se requieren más, más gruesos, más, porque si es un carro más complicada, más con fuerza, se cae el vacío, hay que buscar, hay que comprar más postes, más gruesos, y metales más, más fuertes, para poder hacerlo, más fuerte, entonces yo, la invitación es, bueno, eso lo empecé a hacer yo, pero después hablé con Coasal, Coasal me dijo, no, nosotros vamos a pagar ese monto, paguemos el monto ese, no es mucho, son, si son tres días, son 300 dólares, ahora hablé con la dexco, y le dije, mire, nosotros vamos a pagar, o yo voy a pagar, o la, o quien sea quien pague, vamos a pagar, el soldador, con el aparato, ahora ustedes, búsquenle la comunidad, trabajen, búsquenle ayudantes, a la comunidad, si esa totalidad, acá es de todo, no es mía, ni de ustedes, es de todo, a todos nos incumbe, entra la comida por ahí, que es lo que nos entra ahí, entra y sale, entra, material, arena, grava, cemento, entra comida, entra maíz, frijol, entra la leche que nos tomamos allá, entra la soda, la cerveza, todo lo que nos entra allá, entra por ahí, entra y sale, entonces, los tomates, los huevos, este, todo, todo lo que, todo lo que se llama comida, entra por ahí, verdad, tiene lo que, los trabajadores, la gente que, la gente, los tienderos, la gente, los tienderos, los vendedores, todos entran por ahí, entre el pan, entre el pan dulce, todo, entonces ahora dicen, ah, pero eso no me incumbe, y porque yo he hablado allá con gente, yo no soy tiendero, ay, yo no soy el alcalde, conversaciones que yo tengo, pero digo, ah, pero entonces, tú no vas a comprar, lo que te venderían por allá, claro, le vas a poner una cora más, por supuesto, una cora, y estoy de acuerdo, estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, si me lo vienes a traer de allá, la comida, o la soda, la gaseosa, o el pan, déjole algo más, ¿por qué no? al tiendero, pero, lo que yo, mi punto es que pasa por la calle, pasa por la calle, arreglemos los tramos, no dejemos caer la calle, se está dañando el cemento, esa calle es de nosotros, vivimos ahí, y es de nuestra, no mía, ya les dije, repito, entonces, ¿por qué no nos unimos? pongámosle las defensas, yo no estoy pidiendo dinero, nosotros estamos trabajando con la Adesco, la Adesco, la Adesco es la que se encarga de arreglar esa calle, unámonos con la Adesco, si ellos no, no, también no tienen una idea que ustedes tienen, llamémosle, démosle, démosle la idea a ellos, hey, ofrezcámonos, hey, mira, fíjate que, no, fíjate que no puedo trabajar, porque estoy enfermo, estoy trabajando, hey, nosotros vamos a estar, no está, pero, damos licencia, así como yo le digo a Beto, que es Beto, Samuel Beltrán, que es el, que es el presidente de la Adesco, Manuel Flores, que es el, no sé qué, secretario, Jesús Espineda, que es la, no sé si la secretaria, no sé quién es, síndico, no sé, o el otro, el otro, el bucal, no importa, ayudémosle a trabajar, si ellos no quieren actuar, o alguien no quiere actuar, es porque está ocupado, tiene familia, tiene cosas, cosas que hacer, por favor, yo invito, a todos, a que nos unamos, un peso, y si se nos cuesta, entre todos, hacemos un poste, un tubo, pongámosle tubo, por ejemplo, que el soldador puede hacerlo, el soldador no cobra mucho, si eso es poco, pongámosle, un poste de cuatro, chapa, diez tubos, de leche a cemento, adentro, adentro, con parrilla, abajo, yo que sé de construcción, se le pone con parrilla, abajo, se hace un hoyo bueno, y se le pone, arriba, y se pone bastante seguido, y bien, y bien seguido, los laterales, y eso, por lo menos, el camión, o el carro, que se quiera caer en el hoyo, no se va a caer, va a quedar trabado ahí, eso es lo que buscamos, salvar vidas, no quisiera, que se vaya a ir uno otra vez, no, 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 nadie, yo no quiero que nadie, la Loma, del San Antonio, o los que nos visitan, sintámonos orgullosos, de que nosotros tenemos una calle pavimentada, eso es un orgullo para nosotros, que nadie de los otros cantones lo tiene, orgullo, bueno, creo que se me cortó la, estaba inspirado, se me cortó la, la, la comunicación, por los mensajes que me están mandando al teléfono, pero bien, que les decía, que sintámonos orgullosos, nosotros los del cantón San Antonio de la Loma, San Antonio de Mazahual, del municipio, que sintámonos orgullosos, es un orgullo para nosotros, para mí, que nosotros tenemos una calle pavimentada, y les decía, eso no todos los, casi, no sé, que cantones como yo, pues, yo solo voy a mi cantón, y otros, y he visitado otros cantones, yo fui a visitar a Chalatenango, otros, a Aldeita, que se llama, wow, que, 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 lugar más bonito que nos tienen, la gente que vive aquí, se, 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 se junta con la Desco, con el alcalde, con el gobierno, y hace cosas bonitas, les decía, eh, sintámonos orgullosos, con nuestra calle, y cuidémosla, chapiémosla, limpiémosla, sembrémosle árboles, apostémosle a los árboles, a los laterales, árboles, de sombra, compremos un árbol cada uno, compremos, cuánto vale, ahí en mi casa, en la loma, hemos, pues, comprado árboles, tres dólares, y hasta, de diez, nueve, depende, del árbol que quiera comprar, así que, los invito a que, cuidemos nuestra calle, cuidemos el, 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 como se llama, nuestros ríos, no nos envenenamos, eh, el medio ambiente, cuidémonos, no tiremos agua en la calle, ahí en la loma, se ve muy feo, apesta, enferma, los niños, la gente, eh, hagamos fosas, para que el agua, que lavemos, que nos bañemos, caiga abajo, para que no, apeste, cuando está caminando, el agua con jabón, apesta, tiene más dolor, y enferma a uno, tratemos la manera de ser, bastante, higiénicos, apostémosle, a la niñez, cuidemos a nuestros niños, la escuela, arreglemos la escuela, está, pésima, en pésimas condiciones, tengo la foto, he mandado al gobierno, todo eso, y el gobierno, pues, no nos ha escuchado, pero no va a escuchar un día, ustedes verán, el puente no va a ser el gobierno un día, y si no, lo hacemos nosotros, nos unimos todos, y hacemos la aleta de abajo, tres metros, ponemos postres, tres postres en el río, y ponemos así, como en los Estados Unidos, hacen grande, bien tejido, de hierro, echamos cemento, y queda bonito, nos invito a que nos unamos, Cobasal está ahí, para, para, para que también, nos represente, como papeles legales, de los Estados Unidos, y El Salvador, pues, ellos nos escuchan, hay que saberles hablar, hay que saber entenderse con ellos, el gobierno nos escuchará, un día, cuídense, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!